Ha sido dos meses muy exigentes, al final ahora viene la temporada de tierra, que también va a ser exigente, así que nada, como tú has dicho, el perder el número uno, ahora simplemente hay que intentar recuperarlo y dar lo mejor de mí para que eso suceda y espero que pronto.